La ciudad evoluciona junto con vos. Ahora vas a estar informado las 24 horas sobre todo lo que pasa en Rafaela. Espectáculos, eventos, recorridos, líneas, teléfonos, noticias. Todo eso en el momento que vos decidas. Presentamos la app Rafaela Ciudad, una app canchera. Vas a poder personalizarla como más te guste, eligiendo las secciones que querés ver primero en tu celular. La ciudad evoluciona junto a vos. App Rafaela Ciudad, una manera más de estar bien conectados. Sé canchero, descargala ahora mismo. Novovisión, óptica y contactología. Antiojos recetados y de sol, lentes de contacto, gente que sabe. Saavedra 136, Rafaela. Terminá con la humedad de tu casa. En Revestir encontrás la solución. Decorá y eliminá la humedad en un solo paso. Cortinas, cielorrasos, revestimientos. Revestir, construcción y decoración. Boulevard Roca 315, Rafaela. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501-360. Con muy mala suerte, igual que en Machu Picchu, estamos en la isla de los Uros y empezó a llover. Así que vamos a filmar lo que se pueda. Pero nos dimos este gusto, venir a conocer los Uros en su lugar donde habitan hace muchísimos años. ¡Gracias! 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 Estamos unidos, como hermanas en desgracia, otra vez. Hace frío, estamos suaves, pero en el Titicaca, el lago más alto del mundo navegable, chicas. Esto hay que registrarlo. En las islas flotantes de los Uros. Lo vinimos a conocer y aquí estamos, pese a las tormentas. A pese a las lluvias, a todos. Siempre juntos. Todas para una y una para todas. ¿Cómo llegaremos a Argentina? No sabemos. Pero el gusto nos lo dieron. ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos! ¡Vamos!